Ladies and gentlemen, here it is. Oh, volveré pa' decir que la quiero. Desde que yo te conocí no dices nada. Lo voy a hacer por ti, un enorme de amor. ¡Ay, ay! Papi, a la vez de Cristóbal. ¡Ay, yeah! 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Y ahora, Tejano, Fe y Familia. Hola y bienvenidos a Tejano, Fe y Familia. Hola, my name is Eli Emiliano, and I'll be your host as we play the hottest Tejano hits y la música regional mexicana from yesterday and today. Build your faith and strengthen la familia. Esas son nuestras raíces. We're Tejano and we're proud. I like to start my day with some gratitude. Así es que acompáñenme y let us pray. Dear Jesus, we thank you porque nos das ojos para ver. Ears to hear, un corazón para recibir, and a mouth to confess all the good things you've already provided for us. In Jesus' name we pray. Thank you. Amen. Tejano, Fe y Familia can be heard on radio stations, over 12 online radios, your favorite digital listening platform, YouTube, smart speaker, and a whole lot more across the U.S. and around the world. In the next 60 minutes, we'll have your Minuto en Familia, Faith Minute, El Chiste de la Semana, and the latest Tejano news from Tejanonation.net, plus all your favorite Tejano music. No le cambien que esto apenas está empezando. Esto es Tejano, Fe y Familia. Ya no importa cada noche que esperen, cada calle o laberinto que crucen, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendimiento te encontré. Fiel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, el corazón se creó en ti, y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Eres aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en este amor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Tejano Faith y familia ha extraído a ustedes en parte por Fiesta Taxi Mas Complete 360 Real Estate y Longhorn Ice House La casa oficial de Tejano Thursdays en Dallas Fort Worth Familia ayúdenos a compartir este programa con sus amigos y familiares En cualquier plataforma donde esté escuchando Hay un botón para compartir Plánele ahí y comparta con todos los que sea posible Se lo agradeceríamos de todo corazón Esto es Tejano Faith y familia Siento que juega conmigo el destino El amor no quiere quedarse a mi lado No sé si la suerte estará en mi camino No será un caso de ato, sabotaje no entiendo Nunca quise hacerte mal Yo sólo te quise amar corazón déjame hablarte acariciarte Quiero pedirte perdón, yo no puedo hacerte mal Yo solo te quiero amar, por favor Habla conmigo, te lo suplico, no olvides nuestro amor No sé si la suerte estará en mi camino ¿O será un caso de autosabotaje? No entiendo Nunca quise hacerte mal, yo solo te quise amar, corazón Déjame hablarte, acariciarte, quiero pedirte perdón Yo no puedo hacerte mal, yo solo te quiero amar, por favor Habla conmigo, te lo suplico, no olvides nuestro amor We'd like to welcome all of our first time listeners We hope you're enjoying the show and thank you so much for tuning in We'd like to invite you to join our social media familia By liking us on Facebook, following us on Instagram And subscribing to our YouTube channel Just search Tejano Faith y Familia That's Tejano Faith y Familia Y ahora continuamos con más de tu música favorita Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desde el lado y sin amor Coming up next on Minuto en Familia We're talking about an attitude You need to remove from your marriage ASAP Eso es a continuación Right here on your Minuto en Familia Y ahora más música Right here on Tejano Faith y Familia Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Amorcito corazón Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Te quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer En el querer Amorcito corazón Y los años Nos podrán empezar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón a soñar, en la dulce sensación de un beso mordedor quisiera, amorcito corazón, decir de mi pasión por ti, mi compañero sin el bien y el mal de mis años nos podrán empezar, amorcito corazón serás mi amor. Y ahora, Un Minuto en Familia, un Tejano Faith y Familia. ¿Cuando tu pareja no está en acuerdo contigo, lo tomas personalmente? ¿Te pones defensivo? ¿Do you think you're right all the time or most of the time? ¿Do you do everything on your own? ¿Do you rarely ask for help? ¿Do you often think you need to be the one to do things if they're going to be done right? If you answered yes to some or most of these questions, there's probably some pride in there. Remember, becoming more humble will reduce relational problems and make the people around you feel cherished. Yo soy Eli Emiliano and this has been your Minuto en Familia, right here on Tejano Faith y Familia. Me dice que me ama, cuando escucho llover, me dice que me ama, con un atardecer. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo. Me dice que me ama, cuando veo la cruz, sus manos expendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Es así como le hemos presentado Minuto en Familia and your Tejano Faith Music segment We've got the latest news in the Tejano Industry Coming up next from TejanoNation.net No le cambie, quédese con nosotros This is Tejano Faith y Familia Te juré que yo siempre iba a estar A tu lado, contigo en lo bueno y lo malo No importa la tormenta ni el dolor Te juré que nuestros años no serían en vano Juntos agarrados de la mano Porque tú y yo, amarnos día a día hasta el final Porque tú y yo, amándonos los dos Juntos para siempre tú y yo Te juré que yo siempre iba a estar A tu lado, contigo en lo bueno y lo malo No importa la tormenta, no importa la tormenta ni el dolor Te juré que nuestros años no serían en vano Juntos agarrados de la mano, amarnos día a día hasta el final Porque tú y yo, amándonos los dos Juntos para siempre tú y yo 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 Tú y yo Tú y yo Tú y yo Esto es Tejano, Faith y Familia Tejano, Faith y Familia Soy la soja de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Y andas en mí Bebo siempre de tu mar Como sirve en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mi celopos A tu ley y convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Fiesta Taxi Más Tu preparador de impuestos de confianza Donde somos latinos Somos familia Si recibes formularios W-2 O trabajas por cuenta propia Trabajaremos para ayudarte A reducir tu factura de impuestos Y maximizar tu reembolso ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? Ofrecemos el préstamo avanzado En el que puedes obtener Hasta 6 mil dólares Dentro de 24 horas Después de haber hecho Tu declaración de impuestos ¿No tienes dinero Para pagar las tarifas iniciales? No hay problema Tenemos transferencias de reembolsos En las que puedes deducir Las tarifas directamente De tu reembolso Fiesta Taxi Más Aquí para todas tus necesidades De declaración de impuestos Notario público Número CITIN Contaduría Seguro de vida y más Fiesta Taxi Más Con teléfono 469-931-2022 O visite fiestataximás.net Para más información Fiesta Taxi Más Somos latinos Somos familia DFW's official home For Tejano Thursdays Is Longhorn Ice House Grab all your friends And head out to the best place To kick off your weekend Come party and dance To your favorite Tejano cumbia and country mixes By DFW's very own DJ Mix Master McGill And DJ Taz Typing us up all night long We're giving away Hundreds of dollars in cash Merch food and drinks Every week It's all happening At Longhorn Ice House 20,000 square feet Of light, sound And the best Tejano entertainment Come and enjoy Great food Great drink specials And no cover all night long It all kicks off at 8pm And goes late into the night Every Thursday night It's Tejano Thursdays At Longhorn Ice House 1901 West Northwest Highway In Dallas Between I-35 And Las Colinas We'll see you there Hola, Tremio And here's the latest From TejanoNation.net Mike Gonzalez And the Iconics Released her debut single With G Music Record label The label owned By A.J. Castillo Cuéntale a Todos As the lead single From the award winning band's Highly anticipated Sophomore album The song was penned By legendary songwriter Beto Ramon And Mike Gonzalez Shared details On the new single And the videos Shared to social media It's a good ranchera man I love it We did Chris did an amazing job Arranging it Working next to A.J. Castillo Next to Anthony Perez Putting all our ideas together Song came out amazing The band did an amazing job The track was recorded At Redwood Studios In San Marcos, Texas The studio owned By award winning Tejano artist A.J. Castillo Who signed Mike Gonzalez And Iconics Earlier this year To his G Music label I've known Mike You know I've met him a few times When I performed with his dad You know With Jimmy Gonzalez and Maz And just always had a big respect For Jimmy and his family And the way he did things And you know When Jimmy passed I knew that Mike Was starting his own band And he came up with the name Iconics And you know Just watching him And just seeing What he was doing And just keeping track with him And he's one of the ones That I really think That has a great opportunity To be you know Successful man In the industry And I love what they're doing I love their sound He's got his band They're ready to go They're ready performing As long as we come up With some good music It's going to do great Mike Gonzalez and Iconics Won best new group Of the 43rd Tejano Music Awards Last year Their new single Quanto a la todos Is available on all Digi Music platforms Look for a full album soon Get all the details At TejanoNation.net I'm Romeo with Tejano Nation Your number one source For Tejano News My number one source My number one source with Me One source осr The 何 In life My number one source Look for a Cuéntale a todos, cómo mudaste con mi amor Cómo sabiendo que te amaba, que por ti mi vida daba, me quebraste el corazón Cuéntale a todos, cómo lloraba yo por ti Cómo me traibas de un cordón, porque yo sin tu amor no era feliz Cuéntale a todos, que eso no fue tu diversión Pero este mundo todo cobra y ahora tú no es la que llora por mi amor Cuéntale a todos, cómo lloraba yo por ti Cómo me traibas de un cordón, porque yo sin tu amor no era feliz Cuéntale a todos, que eso no fue tu diversión Pero este mundo todo cobra y ahora tú no es la que llora por mi amor Cuéntale a todos Escucharnos, coming up in the second half hour We have Your Faith Minute, El Chiste de la Semana And more of your favorite Tejano Hits Esto es Tejano Faith y Familia Nunca creí, prieta ingrata, que fueras tan traicionera Que la traición que me hiciste, no se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes nuevos amores, por qué no me los presentas Dile que si es hombrecito, ajustaremos las cuentas Para que vivas con él, ya que conmigo te afrén Dile que si es hombrecito, ajustaremos las cuentas Cuando ya no hay voluntad Yo lo que quiero es que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas, que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para gozar de la vida Pero que no se te olvide que fuiste tú mi querida Porque yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Tejano, Faith y Familia Anoche me fui a una cantina para tomarme un caguamón A veces si me curaste herida que me dejaste en el corazón Los últimos shots de tequila me dieron ganas hasta de llorar Que puse puras balas de chete y se burlaba la gente al escucharme cantar Y te marqué Yo te marqué Pero no me contestaste Quisiera verte otra vez Para poder abrazarte Y te marqué Yo te marqué, pero no me contestaste No me contestaste Quisiera verte otra vez Para poder abrazarte Después de unos shots de tequila Me dieron ganas hasta de llorar Que puse puras rolas de cheta Y se burlaba la gente al escucharme cantar Y te marqué Yo te marqué Pero no me contestaste No me contestaste Quisiera verte otra vez Para poder abrazarte Y te marqué Yo te marqué Pero no me contestaste No me contestaste Quisiera verte otra vez Para poder abrazarte Y te marqué Y te marqué Yo te marqué Pero no me contestaste No me contestaste Quisiera verte otra vez Para poder abrazarte Y te marqué Yo te marqué Pero no me contestaste No me contestaste Quisiera tanto quererte Quizás tú ya me olvidaste This is Tejano Faith y Familia Hey, let's get social Go like us on Facebook Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Or tell your smart speaker To play Tejano Faith y Familia That's Tejano Faith y Familia Y ahora Más De tu música favorita No le digas a nadie Que yo dije Que te amaba Porque muchos no saben Lo que encierra La palabra Mejor Seguir Como vamos Y muy pronto Lo verás Que mi amor Es sincero Que de veras Te quiero Y que siempre Te di amar No le digas A nadie Que tus labios Que tus labios Te lo he besado Porque puede causarles Un extraño Desagrado Mejor Mejor Seguir Como vamos Y muy pronto Lo verás Que mi amor Es sincero Te quiero Que de veras Te quiero Te quiero Y que siempre Te di amar No le digas a nadie Coming up next On Your Faith Minute You've seen that show Called The Voice Where the artists Turn their chairs Either leave their backs Towards you Or they like you They turn the chair Towards you Some people think That's how God is We're going to talk about that Coming up next On Your Faith Minute But first Here's more music Right here On Tejano Faith y Familia Me dices Que ya tienes Otro amor Y que lo sientes Tú por mí Que no me quieres Perllorar Tampoco Hacerme sufrir Que me debo De resignar Que ya me olvide Yo de ti Quiero Que escuches bien Mi amor Lo que Te vengo A decir Es una Imposibilidad Que yo te Deje de Querer Si solo Vivo Para ti Y olvidarte Mi amor Nunca Lo podré Hacer Es una Imposibilidad Que yo Te deje De adorar Si solo Estoy Pensando En ti Y cada Día Mi amor Te quiero Más Y Más Me dices Que ya tienes Otro amor Y que Lo sientes Tú Por mí Que no Me quieres Perllorar Tampoco Hacerme Sufrir Es una Es una Imposibilidad Si yo Te dejé De Querer Si solo Vivo Para ti Y olvidarte Mi amor Nunca Lo podré Hacer Es una Imposibilidad Yo Te dejé De adorar Solo Estoy Pensando En ti Y cada Día Mi amor Te quiero Más Y Más 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 Tampoco Just no way Oh, baby Oh, girl Oh, baby, baby Hey, girl Oh, baby Never will I forget about you, baby I just... I can't forget about you Y ahora Your Faith Minute On Tejano, Faith y Familia Today on Your Faith Minute For six whole hours, the Son of God was suspended between heaven and earth And at the height of his suffering on the cross, he cried out in the deep darkness My God, my God, why have you forsaken me? For the first time, Jesus addressed his Father as God El Padre había desamparado a su hijo As judge of the universe, God had to turn his back on his son who is carrying the filth of the world's sins For his eyes are too pure to behold evil If the Father had not turned his back on his son, he would have to turn his back on you today when you call out to him in your hour of need But because Jesus took your place today, you took the place of Jesus And you have God's face smiling on you always Right now, God's face is smiling on you And it's all because Jesus has paid the price for God to never leave you nor forsake you God will never turn his back on you Yo soy Eli Emiliano and this has been your Faith Minute Right here on Tejano, Faith y Familia No dejes que el pasado toreture tu mente Si Dios te ha perdonado no hay nada que temer No sigas en lo mismo sintiéndote perdido Que cortas esta vida y hay tanto por hacer Descansa en Jesús Él te ayudará Solo no podrás Se entiende de una vez Mañana tarde será Descansa en Jesús Él te ayudará Solo no podrás Solo no podrás Se entiende de una vez Mañana tarde será No dejes que el pasado toreture tu mente No dejes que el pasado toreture tu mente No dejes que el pasado toreture tu mente Si Dios te ha perdonado, no hay nada que temer, no sigas en lo mismo, sintiéndote perdido, que corta es esta vida y hay tanto por hacer. Descansa en Jesús, Él te ayudará, solo no podrás, se entiende de una vez, mañana tal vez será. Descansa en Jesús, Él te ayudará, solo no podrás, se entiende de una vez, mañana tal vez será. We hope you enjoy the Faith Minute and your Tejano Faith Music segment. El chiste de la semana, it's coming up next. No le cambie, quédese con nosotros, esto es Tejano Faith y Familia. Dime si te estorbo, por favor, no permitas que yo me haga el vehículo, si quieres que me borre de tu vida, si yo para ti nunca existí. Dime si te estorbo, por favor, no quiero que me apunten con el dedo, que la gente me puse como un loco, aunque loco por ti siempre estaré. Si el camino que tú tomas, te trata mal, aquí estaré. Si te rompienes antes de querer, ahí estaré. Dime si te estorbo, por favor, no permitas que yo me apunten con el dedo, que la gente me apunten con el dedo, que la gente me apunten con el dedo. No permitas que me haga el vehículo, no permitas que me haga el vehículo, si quieres que me haga el vehículo, si quieres que me apunten con el dedo, que la gente me apunten con el dedo, que la gente me juzgue como un loco, aunque loco. No permitas que me apunten con el dedo, que la gente me apunten con el dedo, que la gente me apunten con el dedo. Aquí estaré. Si te rompienes antes de querer, ahí estaré. Fiesta Taxi Más, tu preparador de impuestos de confianza, donde somos latinos, somos familia. Si recibes formularios W-2 o trabajas por cuenta propia, trabajaremos para ayudarte a reducir tu factura de impuestos y maximizar tu reembolso. ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? Ofrecemos el préstamo avanzado en el que puedes obtener hasta $6,000 dólares dentro de 24 horas después de haber hecho tu declaración de impuestos. ¿No tienes dinero para pagar las tarifas iniciales? No hay problema. Tenemos transferencias de reembolsos en las que puedes deducir las tarifas directamente de tu reembolso. Fiesta Taxi Más, aquí para todas tus necesidades de declaración de impuestos. Notario público, número CITIN, contaduría, seguro de vida y más. Fiesta Taxi Más, con teléfono 469-931-2022. O visite fiestataximás.net para más información. Fiesta Taxi Más, somos latinos, somos familia. DFW's official home for Tejano Thursdays is Longhorn Ice House. Grab all your friends and head out to the best place to kick off your weekend. Come party and dance to your favorite Tejano cumbia and country mixes. By DFW's very own DJ Mix Master Miguel. DJ Taz hyping us up all night long. We're giving away hundreds of dollars in cash, merch, food and drinks every week. It's all happening at Longhorn Ice House. 20,000 square feet of light, sound and the best Tejano entertainment. Come and enjoy great food, great drink specials and no cover all night long. It all kicks off at 8 p.m. and goes late into the night, every Thursday night. It's Tejano Thursdays at Longhorn Ice House. 1901 West Northwest Highway in Dallas, between I-35 and Las Colinas. We'll see you there. It's time to present you the joke of the week. A man was beating a mannequin. He was beating up a mannequin. And he asks another man, hey, why are you beating up that mannequin? And he answers, I just can't stand fake people. Familia, thank you so much for tuning in. This has been Tejano, Faith y Familia. Make sure you join us next week. Same station, same online radio, same platform. My name is Eli Emiliano, reminding you that you are accepted and you're loved. It's not too late and God has not given up on you. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Especial deenschaft. iva. Limita, hasta el disco que me atrapa, me domina. Cómo no mueves, mamacita. Tenerte a ti, ¿cómo ganas la lotería? Mueve tu cuerpo, sabe lo que quiero. Está realde porque está prendida en juego. Cadera fina, fuerte como tequila, ¿con esa forma que vivir a lo tan divina? Sigues moviendo el botecito, acércate a mí. Pa' arriba, pa' abajo, sensualmente, pa'lo bien sexy. Con su sexy movilidad Con mamacita Con señorita Con señorita Chica bonita Pero ay que rico Baila Mueve Con este ritmo Baila Mueve Con este ritmo Baila Mueve Con este ritmo Baila Mueve Le ponemos a su quita Acercate sin miedo Un beso de tu boquita Vamos a tocar el cielo La cumbia a ti te pone a bailar La cumbia a mi me pone a matar La cumbia a ti te pone a sondar Con nunca nunca para nadar Me sigue moviendo el cortecito Acércate a mi Arriba Pa' abajo Sensualmente Pa'lo bien sexy Con mamacita Pero señorita Enamorita 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 Pero ay que rico Ay que rico Al son Enamorita La cumbia a mi ¡Suscríbete al canal!